Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y con alguna capacidad de endeudamiento de doña Rocío Aguilar Y de las autoridades que le permiten endeudarse Y hoy volvemos a tener con nosotros a don Gerardo Corrales Quien había sido entre otras profesor de la escuela de economía Del posgrado, presidente de ABC En la asociación de bancarios y un montón de otras cosas De las cuales si empezamos a hablar de eso le quitamos el poquito tiempo que él tiene Pero regresamos una vez que el canal nos invite Y tendremos ustedes a don Gerardo Música Continuamos amigas y amigos conversando con don Gerardo Corrales Y un poco tiene libertad de cátedra como decimos aquí Pero la idea es un poco que nos hable sobre digamos El aspecto faltante en las acciones del gobierno Y si sigo hablando le quito tiempo a usted Muchas gracias por la oportunidad Efectivamente don Juan Rafael En economía hay un famoso dilema entre el control de precios O la inflación y el tema de la reactivación económica O la búsqueda del pleno empleo de los recursos productivos Yo creo que a nivel país nosotros tenemos quizás récord en este momento De un control de inflación que está incluso por debajo del rango inferior de la meta Por debajo del 2% cerca del 1.5% fue la inflación a febrero Mientras que el desempleo lamentablemente no subió al 12% Son 300 mil personas en Costa Rica que no consiguen empleo De acuerdo con la última encuesta continua de empleo Del Instituto Nacional de Estadística y Censos Creció el número de desempleados en 80 mil Pero lo más triste es que el 66% de esos desempleados Tienen edades de 15 años a los 34 años O sea se trata de la nueva generación Millennials Que se llama o la generación Y Aparte de eso la tasa de desempleo es mayor en las mujeres 15% que en los hombres Y el 84% de esos desempleados son cesantes O sea no es que es gente de primer ingreso Sino que tenían un empleo y lo perdieron De esta manera que mi observación en cuanto a esta administración Es que la prioridad número uno del país en este momento Debería ser la reactivación del aparato productivo ¿Cómo hacemos para que el sector privado que genera hoy 1.900.000 empleos de los 2.2 millones de ocupados Pueda tener más confianza, más credibilidad, invierta más Lo mismo que las familias Para que se genere más producción, más empleo Más salarios, más ingresos y por lo tanto más impuestos ¿Y qué hay que hacer? Porque una de las cosas que en las viejas recetas El expresidente Roosevelt de los Estados Unidos planteaba un poco la idea Frente a una crisis horrible de los años 30 De que el gobierno tenía que salir a buscar empleo Pero un gobierno cuyo déficit bajita a la mano Nunca está por debajo del 6% en los últimos 5 años ¿Cómo es que se reactiva si debe hasta lo que se va a comer esa tarde? Efectivamente, uno puede reactivar el aparato productivo con políticas expansivas Ya sea del lado fiscal o del lado monetario Lamentablemente, como usted dice, desde el punto de vista fiscal El país está en un zapato, gasta más de lo que recibe El faltante es un 6% del Producto Interno Bruto Son 3.600 millones de dólares de exceso de gasto Que hoy el gobierno tiene Entonces no es por esa vía que uno podría pensar en la reactivación Entonces nos queda el tema de la política monetaria El mismo informe del Fondo Monetario Que se ha cuestionado mucho Tiene puntos muy relevantes Por ejemplo, llama la atención al Banco Central Que debería tener una política monetaria Que se llama más acomodaticia Esto quiere decir que apoye más a los sectores productivos Aflojando, inyectando más liquidez al mercado Tal que la capacidad ociosa hoy que existe Pueda reactivarse con los bancos prestando más Y prestando más barato, ojalá Y con eso romper el ciclo de expectativas negativas Que ha hecho que el consumo y la inversión Se hayan visto pospuestas Por parte de los distintos agentes económicos De igual manera, tenemos la preocupación del lado de los costos Hoy Costa Rica está en una competencia abierta Con el resto del mundo Trasciende la competencia a nuestras fronteras Si no que competimos con México, con Colombia y a Estados Unidos Uno de los costos más relevantes es la energía eléctrica Resulta que la tarifa de media tensión Para el sector industrial en este país Cuesta producirla 18 centavos de dólar, kilowatt hora Esa misma tarifa a los mexicanos, a los colombianos Y a los Estados Unidos por modificaciones de su matriz energética Les cuesta 6 centavos Entonces claro, nosotros como país Deberíamos estarnos preguntando ¿Qué tenemos que hacer? Ya sea para que el ICE sea más eficiente O ya sea para que simultáneamente el sector privado Produzca energía de manera más competitiva Pero aquí por temas ideológicos Una ley impide que el sector privado Produzca más allá del 15% De la capacidad total del sistema Que eso es el tope hoy De producción del sector privado ¿Qué importa que el sector privado pueda producir más? Si sobra la energía en buena hora Porque exportamos energía Que es una necesidad del mundo De igual manera se ha demostrado que la infraestructura Incide sobre la capacidad productiva de un país La facilidad digamos de sacar los productos de las zonas rurales La capacidad de transportarlos De llevarlos en el menor tiempo posible En el menor costo a los puertos, a los aeropuertos Bueno resulta que nuestra infraestructura En una muestra de 140 países Nosotros ocupamos la posición 129 En la peor calidad de infraestructura Entonces también en esa área tenemos que trabajar Y luego hay una actitud creo yo A nivel de los mandos medios del sector público Muchos son conocidos, son amigos Pero lamentablemente hay una actitud De que las cosas no urgen De que el sector privado no es importante Y entonces la tramitomanía que se llama O tramitología que llaman algunos Para poder hacer un negocio Para poder sacar un permiso Para poder iniciar una operación De una empresa cuesta mucho En este país comparado con otros países Finalmente está el tema de las cargas sociales Las cargas sociales son muy altas en este país Pesan de manera importante Son relevantes para mantener la paz social Claro está, es diferente Costa Rica Al resto de Centroamérica Pero para las micros, pequeñas y medianas Es muy duro arrancar de cero Y más bien la situación actual Los ha llevado a la informalidad Cerca de los 2.2 millones de ocupados Solo un millón y medio cotiza la caja Hay 700 mil personas que han decidido salirse De la formalidad porque no pagan impuestos No pagan las cargas sociales Pero cuando tratan de formalizarse Van a la caja, les entrevistan Y les dicen Ah bueno, desde hace cuánto usted no tributa a la caja Bueno, yo tengo alrededor de 5 Ah no, entonces nos debe 10 años De cargas sociales pasadas O sea, no hay una amnistía Que le permita a las micros, pequeñas y medianas Sobre manera Poder regresar a la formalidad Sin costos hundidos O lo otro que se ha discutido Es permítale los primeros años A una nueva microempresa Pequeña o mediana Que son los años más difíciles Pagar cargas sociales e impuestos De manera gradual Y una vez que pasen lo que se llama El valle de la muerte Después del año 3, año 4 Entonces sí, cobre desde la tarifa normal Todo este tipo de acciones Que generan confianza Que generan estímulo A la producción En mi criterio No se están dando Con la fuerza Que deberían darse Y eso es lo que explica El que la producción nuestra El año pasado Haya crecido 2.7% Fue el crecimiento Del Producto Interno Bruto Versus Panamá Que creció un 5% Y que el último IMAE Índice mensual de actividad económica Publicado la semana pasada Por el Banco Central Su tasa interanual De crecimiento Enero de 19 Contra enero de 18 Apenas creciese 1.6% Y si le quitamos El régimen de zonas francas El régimen que se llama Definitivo O sea, las compañías Que no tienen ningún tipo De incentivo Apenas crecieron 0.8% Y eso, claro Se refleja Al final En desempleo Y es lo que hace Que un estudio reciente Del Estado de la Nación Y del Instituto Costarricense De drogas Demuestre Lo que ya sabemos Todos los economistas Y es que Detrás de cada número Hay un rostro social Y es que el desempleo Lleva a los costarricenses A delinquir más Y a traficar más drogas Especialmente En las zonas rurales Donde la tasa de desempleo Es superior al 25% Don Gerardo Usted Le tocó Por muchos años Tener de clientes A los empresarios A los pequeños A los grandes Y usted contaba Que usted no solo Se reunía Con los primeros Sino también Con los segundos Y usted viene De un cantón Muy agrícola Donde usted Los amigos De su familia Y de sus padres Eran pequeños empresarios Y la segunda cosa Es que en los últimos años Usted le ha tocado Hablar con políticos De uno y otro color ¿Por qué Unos y otros Y tal vez Tal vez empecemos Por los empresarios ¿Por qué los empresarios No O hacen presión Para que algunas De estas medidas Que usted Estuvo hablando Se lleven a cabo O ¿Por qué no le entran Más rico Que debe haber Posibilidades Interesantes De Hacer empresa? Sí Yo sé que Las distintas cámaras Empezando por La unión Costarricense De cámaras De la empresa privada UCAEP Así como La cámara de industrias La cámara de comercio La cámara de agricultura La cámara de exportadores Tienen sus distintas reuniones Hacen el lobismo Con las autoridades Pero lo que uno siente Es que no hay urgencia No hay pasión No hay digamos Sentido de ejecución De una serie De diagnósticos En el país Sobran los diagnósticos Pero nos falta ejecución Por ejemplo En el caso De la famosa ley De banca Para el desarrollo Se aprobó la ley Son fondos Subsidiados Para la micro Pequeña Y mediana empresa Podrían salir A una tasa De interés En colones Del 6% O en dólares Del 3% Cuando muchas De las MIPIMES De este país Tienen financiamientos Al 20 25% Ya con solo Esa sustitución De deuda Habría un oxígeno En el flujo De caja De las compañías Sin embargo Duermen en este momento 500 millones De dólares Sin colocar En los mismos Bancos del Estado Yo siento Que ahí Ha faltado Interés Ha faltado Hambre De los sectores Productivos Y también De los mismos Bancos del Estado Para sacar Estos fondos Del sistema Y que se coloquen En segundo lugar Se buscaba Una inflación No como un fin En sí mismo Una inflación Baja y controlada Como un medio Para tener Tazas de interés En colones De un dígito Bueno resulta Que las tasas De interés Promedio En el país Siguen siendo 16% En colones Entonces claro Cuando a usted Le calculan Una cuota De un crédito Al 16 Versus El 8% En dólares Las personas Dicen Yo quiero La cuota En dólares No importa Si generan O no Generan En dólares Embarcan A asumir Riesgo Cambiario Y el 80% De la intermediación Financiera En colones La manejan Los mismos Bancos del Estado Pero ninguna Junta directiva Los ha llamado A cuentas Para mejorar Su eficiencia Y bajar Las tasas En colones A un dígito Continuamos Don Gerardo Una vez que el canal Los invite a hacerlo Continuamos Amigas y amigos Conversando Con el economista Gerardo Corrales Adelante Don Gerardo Un poco En cuanto a su pregunta Del por qué Los empresarios De este país No son más proactivos No se involucran Más Respecto a otros Empresarios De otros países Que yo conozco Yo tal vez Diría dos cosas Uno En Costa Rica Bien o mal No hemos pasado hambre No hemos tenido crisis Ya sea políticas Sociales De magnitud Relevante Como otros países Hermanos Centroamericanos Y eso ha hecho Que los empresarios De pura cepa Que digo yo No se involucren En política Sino que al final Mandan Algunos gerentes No es lo mismo Ir a golpear La mesa Un gerente Que quien realmente Tiene en juego Sus empresas Que es el empresario Y en mi criterio El empresario Costarricense No se involucra Lo que debería Involucrarse A nivel Político Demandando Golpeando más La mesa En segundo lugar Creo yo Que como país Carecemos De un plan País No hay una visión Clara De la Costa Rica Que queremos Hacia adelante Y por razones De carácter Ideológico Creo yo Se ha satanizado La figura Del empresario Y la figura Del sector privado En cuanto a que La mayoría Se consideran Que son multimillonarios O que son Evasores de impuestos No con esto Quiero decir Que no haya fallas Empresarios malos Empresarios que han estafado Empresarios que son corruptos Pero la mayoría Que yo conozco No son así Son gente Emprendedora Es gente que Arriesga Y entonces Ideológicamente Se le ha dificultado La tarea Al sector privado Siendo que En mi criterio Realmente El único que puede Sacar adelante El país Es el sector privado Porque es el que Crea riqueza Cuando tuvimos La crisis 2008 2009 Nos fuimos Un poco Por el enfoque Keynesiano Y se metieron Miles de personas Al sector público Un poco Para minimizar El impacto De la crisis mundial Como efectivamente Se hizo Pero después Se demostró Que esos empleados Adicionales No crearon valor Sino que crearon Un gasto público Que nos tiene hoy En las dificultades De las finanzas públicas Y que el sector privado Y que el sector privado No se estimuló Y por esa razón Estamos viendo Tazas de crecimiento Marginales Es que este país Está creciendo A un ritmo Básicamente Del 2% Es un ritmo Insuficiente Para que el país Pueda alcanzar Un nivel de ingreso Per cápita De un país Desarrollado En los próximos 20 años Entonces deberíamos Estar pensando Con urgencia Que hacer Para transformar Ser más productivos Mejorar La capacidad productiva La tecnología La innovación La creatividad En este país Porque si hay Recurso humano El recurso humano Costarricense Ha demostrado Ser capaz Pero no hay La suficiente Inversión Credibilidad Soporte Respaldo Y por el contrario Creo yo Una lectura muy personal Es que al gobierno Actual Le gustan más Los temas Más progre Los temas Más sexys Los temas Más bonitos Por ejemplo El tema De la descarbonización Si claro Todos estamos De acuerdo Con la descarbonización Que la economía Sea amigable Con el ambiente Pero eso es una meta Del 2050 El problema De muchos Costarricenses No es el 2050 El problema Es que voy a comer Mañana O que van a comer Mis hijos Mañana Y ese es el tema Que creo yo El país Ha dejado A un nivel secundario Por ejemplo El mismo Banco Central En su programa Macroeconómico Ni siquiera Estima El efecto Del plan De reactivación Económica En el crecimiento Económico Del 2019 Y 2020 Sino que todo El crecimiento Lo carga En una expectativa De obra pública Se supone Que el país Va a hacer Obra pública En el 2019 Para que la producción Crezca 3.2 Y si no hay Eurobonos El país Nos dice El Banco Central Apenas va a crecer 2.1% Lo cual Es una señal Muy negativa Que al final Nos viene a decir El desempleo Va a subir más En Costa Rica ¿Por qué? Y usted Me parece que Hace 15 años No hablaba mucho Con políticos Creo que hablaba Más con empresarios Y con el equipo Me parece muy bueno Que usted entrenó En el lugar Donde usted trabajaba Pero en los últimos 10 años O algo así Ha hablado más Un poco ¿Por qué Los políticos Y sobre todo Ahora Que la mayor clientela De los políticos Es decir Los votantes No son Los ancianos Como yo No son la gente Mayor como usted Sino que La parte grande De los votantes Son jovencitos Y en teoría Eso debería Primero No tienen la historia De Ni Ni Las Cosas que ocurrieron En el país Ni los temas En general Me parece De ideología Serían como Los que Le van a Grecia O le van A Guadalupe O a Estos equipos Que Digamos No tienen Una historia Muy grande ¿Por qué Los políticos No No se pellizcan? Ya preguntamos ¿Por qué Los empresarios No se pellizcan? ¿Por qué los políticos? Bueno Yo diría que Efectivamente Cada uno De nosotros En empresa privada Tiene una función Microeconómica Está preocupado Por la asignación De manera eficiente De los recursos Productivos Que tiene Su empresa De tal manera De que se aumente La rentabilidad Del capital De los socios De esa compañía Y por esa función Se remunera Al factor productivo Microeconómicamente Hablando Pero una vez Que ya uno Cumplió su rol Y digamos Pues se retira Siente un compromiso Con el país Un compromiso social Que cuando ve El agregado La macroeconomía Pues nos damos cuenta De que no todas Las empresas Están tan bien Como algunas Particulares Que les va muy bien Pero la gran mayoría No es así Y uno quisiera Que como país El crecimiento Fuese mayor Yo creo que Los políticos nuestros Tienen una visión Muy cortoplacista Creo que los políticos Carecen realmente De planes O visiones De largo plazo Del país Que se quiere tener Y es el problema Que hoy tenemos Que esa ceguera Los lleva a tomar Decisiones Pensando no En el impacto De mediano Y largo plazo En la competitividad Y en el bienestar Colectivo Sino que Transparentemente Lo que están pensando Es seré yo El futuro presidente De Costa Rica Y por lo tanto Como tengo algunas Posibilidades En las encuestas Políticas Tengo que cuidarme Mucho De las acciones Que voy a tomar No me voy a comprometer Mucho Porque estoy cuidando Mi imagen Y no quiero tomar Decisiones Cuyo costo político Me lo asuman a mí Sino que ese costo político Lo tiene que tomar Otro Y como el resto Piensa igual Nadie Asume el costo político De los ajustes Lo que tenemos que hacer Ya para garantizarnos Un mediano Y largo plazo Mejor Y eso pues Nos lleva A un nadito De perro O a una solución De resolver los problemas Con deuda Y eso es lo que Hemos estado haciendo En los últimos años Ya a un nivel Que la deuda En el 2019 Va a alcanzar El 60% Del Producto Interno Bruto Cerca de 35 mil millones De dólares Le vamos a estar debiendo A inversionistas Locales E internacionales Eso nos da Que nosotros Como costarricenses Aparte De nuestras deudas De tarjetas Casa Carro Consumo Debemos 7 mil dólares Cada costarricense Por deuda Del gobierno central Eso no es sostenible No podemos seguir Sosteniendo Esa situación Y yo creo Que el sector privado La población Tiene que empezar A exigir Tiene que empezar A golpear la mesa De rendición De cuentas Yo quiero que me vengan A rendir cuentas El gobierno elegido La asamblea legislativa En cuanto a que se está haciendo Para romper Los problemas Los obstáculos Que hacen que El viernes pasado A Panamá Moody's Le haya subido La calificación de riesgo A menos O sea Ya es un grado De riesgo superior Medio Y que en diciembre Más bien a Costa Rica Nos pusiesen En B más A la par de Turquía A la par de Grecia Con un outlook Que se llama Con una perspectiva Futura Costa Rica Negativa Y Panamá Positiva Yo creo que ahí está Muy claro Cómo nos ven Los técnicos En la materia Y ha sido falta De tomar Las decisiones De reformas Estructurales Necesarias En el país Bueno Me parece Con todo respeto Don Gerardo Que usted Ha puesto el dedo Exactamente En la llaga Y me parece Que independiente De lo que se pueda Pensar De las calificadoras Han dicho Lo que es correcto El país del futuro Es Panamá Es más Una de las preguntas Es por qué Un montón de gente Con dificultades En este país No se va a vivir A Panamá Que es el futuro Donde aquí No No Y no Y no Y variantes de no Sí Ya incluso Algunas compañías Extranjeras Lamentablemente Que tenían planes De crecimiento En Costa Rica En caso específico Que conozco De Hewlett Packard Que tiene acá Un centro de llamadas Y un centro De servicios compartidos En vez de hacer crecer El empleo En Costa Rica Tomaron la decisión De irse para Panamá Por una serie De facilidades Que el gobierno Panameño Les está Otorgando Eso es lamentable Porque el recurso humano Costarricense Creo yo Es muy superior Al recurso humano Panameño Con todo el cariño Que le tengo A los panameños Pero allá Manejan más fluidamente El inglés Aquí Si no estoy En una escuela O colegio privado El inglés Es muy limitado No porque Los estudiantes De colegios públicos O escuelas públicas No sean capaces Sino porque Lamentablemente Los maestros ¿Verdad? No manejan bien El inglés Y entonces Les enseñan Un spanglish Una mezcla Ahí de español Inglés Que cuando el muchacho Sale a un call center Y le ponen La diadema Y le hacen la prueba No tiene la capacidad De responder En tiempo corto Una queja Una consulta De un cliente De Estados Unidos Y eso hace que no Pasen Y eso hace que no pasen Digamos Las pruebas Del inglés Más sin embargo Los planes educativos No se transforman No se transforman De fondo Con la rapidez necesaria Para producir Lo que el mercado laboral Nuestro Está demandando Técnicos Ingenieros Bilingües Con todo lo que son Herramientas digitales Para que puedan ser Un recurso atractivo Para esta economía futura Que se está desarrollando Medio minuto A la educación dual Yo estoy de acuerdo Con la educación dual Lamentablemente Centró en una discusión Creo yo Improductiva En cuanto a que Si es un contrato laboral O si es un contrato civil Nadie En su pleno juicio A nivel de un empresario Va a contratar muchachos Para enseñarlos Con un contrato De arranque laboral Aunque si le puedo Dar conocimiento De causa Que si el muchacho Es bueno Automáticamente Lo van a contratar Más bien Es una oportunidad Que le están dando Al muchacho Que pueda estudiar Y aprender En el sitio de trabajo Pero aquí se le dio Ya un color ideológico Y se paró El ritmo que venía De la educación dual Tenemos que volverlo A invitar don Gerardo Y gracias por haber estado Esta vez a las amigas Y amigos Les decimos Que la próxima semana En los mismos tiempos O en los que ustedes decidan Por favor Acompáñenos Gracias Gracias Acompáñenos 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 Acompáñenos